Hablar de tecnología y de temas curiosos. Anteriormente, Irina nos contaba que habían creado en los Estados Unidos un hospital para aquellas personas que sean adictas a la tecnología, a Internet, y puedan recuperarse, pueden ser internados a través de la rehabilitación, digamoslo así. Bueno, ahora Irina nos trae una isla que te prohíbe, te restringe el uso del celular. Irina, es que es normal, uno va de vacaciones y quiere relajarse. Como ustedes decían hace un ratito, acá hay restaurant que te dice, hay uno que tiene un cartel muy bueno que dice, no hay wifi, hablen entre ustedes. Y en Australia hay una isla que tiene un código de buena conducta y restringe el uso del celular. Por ejemplo, no deja que haya celulares sobre las mesas para que no te distraigas y en la playa te recomiendan no tener el celular y mirar el paisaje, primero contemplarlo por tus propios medios. Y por otro lado, no consultar en Internet o en Google o en Wikipedia o en las guías de viajes cuáles son las atracciones de esta isla, sino descubrirlas por tus propios medios. Y realmente es muy interesante lo que plantea, uno a veces no se autocensura para hacer esto y está más dependiente del GPS o de la tecnología que del sentido común y del paisaje en sí. En los recitales también ocurre lo mismo, estás pendiente de captar el momento y no lo vivís. Pero en el caso de Australia, si quieren ir, la isla se llama Sunshine Coast, es uno de los principales destinos turísticos de Quine Island y busca que los turistas abandonen su dependencia a los celulares y alienta a hablar cara a cara sin la molestia de ver justamente lo que hablábamos como fubbing. El documento también sugiere que se evite dejar esos teléfonos sobre la mesa con comidas, que se apaguen durante la noche y en las visitas a espacios naturales los tenés que guardar. Y como decía, insta a los turistas a apreciar los escenarios que se visitan antes de tomar fotografías y subirlas. Y además, esto es interesante, crearon zonas desconectadas donde se restringe el uso de teléfonos celulares. Y bueno, empiezan a analizar en este artículo que difunde esto la gran dependencia a los teléfonos. En el caso de Australia, un 55% de los australianos cree que no podría vivir 24 horas sin su teléfono y un 65% tiene este dispositivo al alcance de la mano durante todo el día. Nos hemos convertido en cyborgs porque en la mano derecha o en la izquierda siempre tenemos el celular a mano para escaparnos un poco del momento. Bueno, pero tampoco quiero demonizar a la tecnología. Que tenga esta exposición. Que yo sepa, no. No, no, no. Bueno, seguramente las seguirán sumando, ¿no? Seguirán sumando y si ustedes conocen algún lugar de la República Argentina que tenga alguna restricción del celular, como este cartel que comenté de Wi-Fi, lo pueden enviar y lo envían a mi Twitter que es arrobaladobe. Arrobaladobe. Gracias, Irene.